las hermosuras vamos a preparar unas ricas y deliciosas tostadas de tinga para mi esposito que hice miren la tinga se las voy a mostrar miren bien deliciosa así que dejen preparárselas te voy a echar estas tostadas dos pedazos de tostadas que están quebrados eh están quebrados pero no 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 dios pozo este día y que nos dé una bendecida noche yo me lo tomo así sin azúcar sin nada a mi esposo si se lo endulzo porque le gusta endulzado es este este de manzanilla amigo es de este té de manzanilla que tengo aquí tengo de manzanilla tengo de árnica tengo nomás de manzanilla y de árnica son de las que tengo y pues así es hermosuras por eso les digo que no importa que se les haya metido porque viene envuelto en esto déjenme ya alzarlo y pues así es ok, bonita y bendecidas noches mis hermosas que sueñen super bonito, bye bueno mis hermosuras voy a hacer unas quesadillas para mi esposo ya llego de el trabajo y para que las voy a poner conmigo nomás déjenme ponerme un saquito porque está medio fresco ok ok para que se caliente el comal bien y le voy a poner tinga por un lado dice que se te toque viejo con tinga muy hermosas taparme las lonjas no que se creen es que luego está muy caliente aquí se me calienta todo el asunto pero aquí aquí estamos tapándonos las las lonjas ok miren estas son las tortillas que voy a utilizar cuantas quesadillas te hago viejo unas tres alright 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 con queso mozzarella y le voy a poner poichito estaba haciendo tiktok ahorita hermosa así como ven si estoy loca verdad verdad que estoy crazy viejo adentro de las quesadillas le pongo el pollo por un lado estaba haciendo tiktok hermosa así que a veces de repente así se me se me se me bota la canica ese mi viejo ya está bien estas tortillas también buenas y hermosas estas de plant plant se llaman estas están como precocidas nada más y ya pues obviamente ya ya el saborcito le iba a hacer unos huevos a mi viejo pero lo que se va a esperar porque pienso que se va a llenar con la quesadilla estas tortillitas como para cuando hace uno buñuelos eh eh turururu eh 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 loca tela ay hermosuras no me ven no me ven pero acá estoy ¿saben qué? voy a acabar de hacer las de estas y ahorita para que vean que delicia que delicia que voy a hacer como ven así de que ahí las miro ahorita así de que ya está su ensalada sus quesadillas y su tinga provechito sí hermosa ya ya hice las quesadillas pero ya saben siempre queda un un ¿cómo se dice? pues un tiradero la verdad ya son las seis cuarenta y cinco de la tarde y quiero ordenar aquí para que se quede limpio porque luego este ay pero quedaron bien buenas las quesadillas la verdad súper súper buenas miren todos los papay que tengo que ordenar ahorita nada más que fui a quitarme la ropa que traía la blusilla pues que traía porque es rojo y luego es machitos licuadora y este déjame traerle a mi esposo unas galletas si quieres las galletas son mini mini chip de estas no mami ahí está mami la galletita la encuadrada oh yo pasé que estas mmm ya ven la vida real mi viejo peleando por unas por unas como se llaman galletas que I love you I love you después de que que quédese que latina que galleta que guzguera quieres no me tengo las papas ahí tiradas también y esa bolsa de pa me voy a saborear esta mmm una guzguera mmm déjame acomodar los trastes ok ya como de los trastes no sé si les dije este si les dije no ay no me acuerdo mmm mmm no me olvido de verdad que ah mi esposo quería que hiciera huevos no leíste estuvo bien porque se llenó con la quesadilla me voy a borrar para 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 estoy alzando y la galleta también voy a recoger toda la basura que se hace hermosa se hace literal un tiradero una una ama de casa todo me voy a hacer lo mismo todos los días todos todos los días lo mismo lo mismo lo mismo lavar trastes cocinar la misma rutina ya se acabó también mañana es sabadito primeramente Dios estaba hablando conmigo el que haga voy a poner en el otro tripié espérense un poquito voy a poner acá ok espérenme ya miren ya las puse aquí ah me candeló bien gacho la luz pero ahí ya se ve miren es que se veía muy oscuro la luz del aro déjenme ver si puedo se podrá subir más esta cosa que onda no yo pienso que es todo que así es todo bueno pero así con lucecita pues se veía muy oscuro la neta y pues como les digo aquí ordenando limpiando que quede bien recogidito porque luego de agua abonada temprano lavar trastes y y este pues si eso eso no son muchos trastes los que voy a lavar porque ya saben antes de que me digan ya saben que uso trastes desechables bueno uso de todo de todo de todo no necesariamente desechable voy a tirar este pomo este pomo no me sirve no lo quiero no me gusta entonces aquí miren si ven si ven que se veía un desmadre un desmadre se veía y miren estos son todos los trastes que tengo y esto esta esta cosa no la voy a lavar eso fue mal porque calenté las puras tortillas entonces no lo voy a lavar no lo voy a hasta hasta y y pues si limpiar aquí así de fácil así de fácil la rutina de una así de que bueno mis hermosuras voy a comenzar con los trastes y para que no se haga largo el video y todo aquí se los voy a a a editar ¿sale? a ver vamos a ver miren no ¡Gracias! No sé qué pasó, estaba grabándole, se pausó, no sé, oh, yo misma la he movido, yo creo, como traigo el control acá, en la bolsa, yo misma le moví esta cosa, eso es lo que pasó, pero miren, aquí estamos ya, enjaboné todo aquí, no sé si vieron, todo eso tiene jabón, pues ya no vas encogando los trastes, y todo ese rollo, y luego, no sé si les comenté en un video, creo que sí que les dije que a mi me gustaba ya lavar con partes del Roma, del Roma o Poca, esos dos me gustan, entonces este, me gusta, ya no puedo, como compraba del town o del este, bueno, ese líquido pues para los trastes, pero no, la verdad me gustó más este, puse bastante espuma, ya vieron como, no sé si se trabó, no, porque ya estaba acá elevada, pero espero que se haya grabado, pues para que hayan visto bien, si no, pues como van a ver, aquí yo hago el cabón, pero hoy no lo hice, porque eran poquitos trastes, no eran, no eran muchos trastes, la verdad, estoy lavando esta, y la lavo también, porque obviamente se tiene que lavar también, cuando ya, cuando ya veo que ya está muy, muy así, la manchada, porque es la mancha de la estufa, de que a veces saliendo las tortillas a raíz y todo eso, ah, pues sí, entonces así, estas mismas, ven, estoy limpiando aquí, un poco de esta, eso les dejo a la, para alcanza la carne, miren, eché jabón aquí, ahí, no sé si, si se vio que eché jabón o se cortó, no sé la verdad, no supe, miren, pero ya, quedó un, en unas simples quejadillas, yo me hice dos, y mi esposo me hice cuatro, y quedó un despapalle, fíjense, ay no, de cualquier cosita se hace, si vieron como tenía, da, un relajo, déjenme hacer el jabón, acá lo alzo, y, otra vez, encuadar esta, este es jabón que tengo, el líquido para las manos, entonces, este, este lo tengo ahí, a las manos, estoy limpiando esto, esto, aunque todo está bien manchado, la pared, pues, está bien manchada, no creen que, no, que yo la limpi, está súper, súper manchada, ya ven de volada, hermosas, de volada, de volada, vamos por aquí, sigue bien, sigue, sigue, miren, no sé si se usted, y, vaya, es que, tengo que estar acomodando esto, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, le doy a mi esposo, para que comiera, déjenme traerla, para también, de una vez, de una vez, lavarla, sale, así es, de qué, déjenme ver, sigan, es de que traigo, el controlito, iré, a ver, miren, esto de mi esposo, también lo voy a agravar, es donde emision, ¿cuánto está? miren, así es como yo le hago, ya, ya ven, estoy atropiando agua, ahí en el botecito, ok, aquí, porque claramente, voy a ocuparla, para que no, no voy a ir, se está llenando, porque no voy a decir, ay, se está tirando el agua, no hermosas, el agua, de una vez, que me llegó, súper cara, no, no, si les platiqué, yo me acuerdo, que yo les platiqué, ya cerca de veces, así es de que, como la ven, como se podran, esto, esto, me quedo otra vez, aquí, y ya, miren, ya usamos, esto aquí, este, este si tienes, es jabón para las manos, ya les comenté, y listo, ya acabamos, ya ven, que rápido, ya le criamos, aquí, ya, así soy yo, hermosa, yo no me complico, tanto, tanto, aquí, está, esta, 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 la lave, está manchada, por, luego, si, la llana, está manchada, pero, miren, ya, ya terminamos, si ven, miren, y ahora, pues, voy a acomodar los trastes, que fueron, miren, aquí era donde las tenía, en este, en este, tripié, pero ya lo quité, y miren, ya ahorita nomás acomodo esto, esos trastes, y ya, ahí tengo fruta, y voy a alzar esas, esas, esas son papas, papas que tengo aquí, que no me gusta meterlas al red, que de verdad no me gusta, no sé por qué, pero no me gusta, meterlas al refrigerador, ay, 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 déjenme, echar esto aquí, como la ven, ahí está, que les voy a poner, y ese es jabón, pero ese jabón no me gustó, jabón marca el sueño, y pinolo, no sé qué tan su dice, pero no, ese sí no me gustó, y no lo vuelvo a comprar, así es de que bueno, déjenme subir, el teléfono, ya terminé, ya ven, qué rápido y veloz soy yo, yo en caliente, yo no ando con qué, ay, ya, literal terminé, así es de que, ahí las miro, sale, sale, y vale, bye, miren, no quiere jalar, no sé, a ver, controlito, todo, vaya,